8, 9, 10, 11, 12, 12 y 13, 12. Doctora Evelyn de la Cruz. Dos. Doctora Evelyn de la Cruz. Tres. Doctora Evelyn de la Cruz. Cuatro. Miguel Díaz Alejo. Cinco. Miguel Díaz Alejo. Seis. Miguel Díaz Alejo. Siete. Doctora Evelyn de la Cruz. Allá. Ocho. Miguel Ángel de la Cruz. Tres. Nueve. En blanco. Tres. Diez. Doctora Evelyn de la Cruz. Once. Doctora Evelyn de la Cruz. 12 Miguel Ángel Díaz Alejo y el 13 deciden el próximo presidente del Consejo de Regidores Digo, ¿qué tal? Miguel Ángel Díaz Alejo 6 votos para la doctora Evelyn de la Cruz y 6 votos para el presidente actual Miguel Díaz Alejo y un voto en abstención ¿Qué procede el secretario en el grupo? Muchas gracias para educar en los próximos 15 días para la elección de nuevo presidente para la elección 2018 que se debe 2017